y después bueno para explicar un poco nosotros de la banda como observamos siempre a todos los jugadores estamos viendo todo lo que está pasando durante el partido hemos visto que se estaba leo se estaba chequeando mirando la rodilla haciendo algunos gestos hemos visto que que bueno después también en un chute también de un tiro y bueno la verdad que estando contento de su juego porque la verdad que está había hecho una muy buena primera parte muy contento de de su disposición de su rendimiento lo único que estaba faltando era marcar el gol 75 minutos de juego como ya expliqué bueno con mucha información de la que teníamos tomamos la decisión de cambiarnos esa la situación como de lo que pasó no va por supuesto que que entiendo no entiendo la situación y el acepto como tal no 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 me casa ni ni más ni menos sorpresa estoy en una situación en la cual la prioridad siempre es el bien de del jugador y en este caso como explicaba antes yo creo que con la información interna que nosotros teníamos pensamos que lo mejor para él era después de 75 minutos salir y lógicamente un gran campeón todos los grandes campeones quieren estar en el campo siempre y eso es entendible no así que no estoy tranquilo no estoy sorprendido es normal que sucedan este tipo de cosas bueno bueno está claro que tenemos un plan un plan de del mes hasta el internacional donde está claro que él pero lo pero bueno repito lo más importante es el partido no que tengamos enfrente y como siempre le digo a ustedes siempre la prioridad es ese son los jugadores el bienestar de los jugadores la salud antes que cualquier antes que cualquier resultado no es esa es mi prioridad como persona en mi prioridad como un cuerpo técnico son los valores en los cual nosotros nos nos movemos no y está claro que esa gestión la prioridad siempre es ganar el partido que tengamos por delante y para nosotros la prioridad es ganar en seguir en una buena racha en la liga creo que eso me encanta la pregunta porque es una pregunta que nos puede dejar desarrollar un poco lo que nos gusta que es el fútbol no en sí la táctica no necesitamos necesitamos crear esos automatismos como dijimos no con el tiempo y con los entrenamientos estando juntos no solamente juntarnos para jugar no solamente juntarnos para jugar sino juntarnos para venir a entrenar es verdad que la disposición del del partido contra león es una disposición diferente a la que veníamos usando que en definitiva bajo el sistema 1 4 3 3 nosotros pasamos a jugar contra león en un sistema 1 4 2 3 1 no con diferentes referencias en el campo y diferentes formas de sobre todo en la parte ofensiva de atacar para 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 nuestros ofensivos no en ese pedido por eso estaba diciendo estoy muy contento del rendimiento del equipo sobre todo en la primera parte porque hemos hecho hemos encontrado un muy buena circulación ofensiva hemos encontrado muchas situaciones de generar ocasiones que que de peligro y también tuvimos una muy buena organización defensiva a la hora de la presión hemos recuperado muchos balones altos y hemos forzado a león a un par de córner en la presión o recuperar balones altos no creo que en esa estamos en ese en ese momento donde tenemos que como bien dijiste la relación león leo ángel o la relación de maría que sea perdón neymar que se conocen integrar en también dentro de eso a kilian bueno va a llevar va a llevar un tiempo pero la verdad que estoy muy contento de la forma que que trabajaron contra león y